Buena jugada de Torres, Torres para Canovio, lo miró Canovio, toca, juega para Cepelini, la pizona estable, escapó, clarifica la jugada, la entrega para Valentín, Valentín Rodríguez, la entrega a la mitad de la cancha para que juegue la pelota, ahora Trindade, la viene entregando a la punta derecha para el Paco, Carlos Rodríguez con largo pelotoso para Giovanni, se proyecta el lateral, se frenó la camión de frente, tocó para Torres, viene en diagonal, toca hacia atrás, Gargalo con el centro, está Cepelini, cabeció el pal, está al medio, gol, 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 el Canario, gol, 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 gol gol, 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 gol abajo hacia el medio y por los puestos del 9 donde tiene que aparecer en la zona más caliente del área y como sea, entregando la pelota en toque corto, metiendo el volante a los caños del Guarrameta Duarte y como le dije al principio, Peñarol, más allá de que recién van pocos minutos, no es menos que el Sporting Cristal, gana Peñarol por 1 a 0, muy buena jugada del equipo carbonero. El ABC del fútbol, el cambio de frente a la punta, por el desborde, el centro hacia el otro sector, otro desborde, el centro al área, esa es la jugada de gol que siempre insistimos en los jugadores, en los equipos que tienen que jugar por la punta, así vino y está ganando Peñarol en forma merecida por no hacer, a pesar que recién van 10 minutos del partido. Tiro libre que lo va a tomar Peñarol, lo van a hacer efectivos desde la punta derecha, viene el centro de Trindade, mete para el Canario Agustín Álvarez, la busca por el área, atención le queda a Torre, viene el gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, el botija, Torre, Facundo, Facundo, entró por el segundo palo, el pelotazo largo, la pelea que le va a dar el Canario Álvarez Martínez, peinando la pelota, y le quedó el cara sucio al botija Torre, entró por el segundo palo, la pelota picó una, dos veces, le quedó para la zurda, se no le empeine de gol, para llenar la garganta de gol de los hinchas carboneros. Peñarol 2, por Copa Sudamericana y en Perú, le gana el Sporting Cristal, por 2 a 0, apareció el botija, apareció Torre. Otro buen pelotazo de Peñarol al espacio, allí apareció Torres hacia la izquierda, como definió, ¿no? Golazo de Torre de Peñarol, ponía un 2 a 0 que realmente le da una tranquilidad diferente, Peñarol. Tranquilidad y un saludo al presidente Peñarol, le dijo, ¿pa' qué traemos delanteros si estamos nosotros acá? Va pelota a enviarse al sector central, bueno, gana Peñarol Márquez, 2 a 0. Bueno, vendrá el punta a pie de esquina, favorable el equipo locatario, viene el centro cerrado, y viene marcando Rubén Vitancur, que estaba del área defendiendo, saca Peñarol, que ahora se tira todo atrás aguantando el 2 a 0, la pelota a enviado a la mitad del campo, le venía quedando a Merlo, Merlo a la punta izquierda, viene el pase largo de Joan Madrid, ahí devolvió Peñarol, atención, remate, gol, gol de Merlo, gol de Merlo, bueno, en la hora prácticamente Merlo descontó, un remate violento, abajo contra el poste derecho, estaba muy tapado Dabson, había mucha gente por delante, no pudo reaccionar el portero, a ver, aquí está la restricción, devolvió Vitancur, la pelota que le quedó desde muy lejos, ahí está Madrid, Joan Madrid y el toque, ahí es donde nace la jugada, ¿no? Bueno, el centro sacado por Cajelmacher y adentro del área le quedó nada que hacer para Dabson, fue esquinado bien contra el palo fuerte, cuando miró Dabson la pelota ya había pasado, bueno, descontó el esporte en cristal, ahora el partido 2 a 1, creo que el resultado se ajusta más al trámite. Bueno, merecía el gol el equipo peruano, porque según el tiempo había jugado mejor, hizo mejor las cosas, se pone 2 a 1, bueno, pero aún falta un par de minutos, ¿no? Bueno, hay lateral que lo va a tomar Valentín Rodríguez, va a sacar medio minuto, pasó de los 4 que adicionó el árbitro, esto se termina, una pelota metida para Vitancur, cabeceó, entregándole Férico al medio, buscaba Trindade, la pierde, devuelve violentamente el equipo peruano, ganaba por la mitad de la cancha Peñarol, viene para Canovio, cabecea Canovio, saca Alcaterra, ya ha pasado 40 segundos el tiempo que dio el árbitro, enganchó Álvarez, juega por la mitad de la cancha, mete el pase largo, atención, viene para Valentín, encare Botija, se viene con la pelota, vio la atención, Trindade, la tocó al medio, la va tocando hacia atrás, el tiro, es que... Agargano, viene, gol, 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 de Peñarol, gol, de Peñarol, cuando moría el partido, cuando perdíamos el final, con el árbitro de Sampaio, no lo terminaba, y ya estaba los 40 segundos pasados los 4 que había adicionado, Peñarol se acordó de atacar, le quedaba un resto físico, pelota por izquierda, vino para Trindade, tocó para Vitancur, Peñarol, la jugó en la media luna, y ahí estaba el capitán, el gran capitán carbonero, el Mota Gargano, sacó un remate furibundo, violento, abajo y contra un palo, inatajable para Duarte, y Peñarol, anota el tercero, gana Peñarol por 3 a 1, y está casi, casi, Peñarol, entre los 4 mejores de la sudamericana. Ahora sí, golazo de Gargano, pero, la jugada por la izquierda, desborde por la izquierda, como siempre insistimos, viene al centro, la jugada hacia atrás, ahí tomó Gargano prácticamente el borde del área, con un remate espectacular, golazo de Gargano, de fin del partido. Bueno, 6 minutos ya han pasado, dio 4 al árbitro, seguramente es por el gol dejará alguno más, pero ya van 2 minutos pasados la obra, una pelota metida larga a la punta derecha, atención, carga el esporte en cristal, esto no se termina, atención, 5 minutos, pero ya van 6 y medio, va recuperando a Peñarol, saca violentamente al Carbonell, ¡oh, y final! Terminó, terminó, terminó el partido, señores, gran victoria de Peñarol, notable, notable victoria de Carbonell, que fue un primer tiempo extraordinario, y un segundo tiempo que lo sufrió, encontró en Dabson una figura importante para aguantar el resultado, y apareció el descuento de Merlo, parecía que esto se terminaba 2 a 1, y Peñarol sufriendo con la soga al cuello, pero apareció la grandeza futbolística en la historia de Peñarol, de salir a buscar con un partido que ya estaba prácticamente liquidado porque estaba en la 1, no aguantó la pelota, no la llevó el córner, no intentó generar una falta, fue a atacar en el último minuto, pasaba la hora ya, en los 4 que se habían cumplido, y encontró en el pie de Gargano, un tercer gol que prácticamente lo pone en las semifinales de la Sudamericana, Berneche. Sí, creo que ese gol de Gargano lo clasifica para la semifinal, porque va a ser muy difícil que el equipo peruano le gane a Peñarol en el campeón del siglo, pero no solamente que gane, sino por la diferencia de goles, porque Peñarol hizo 3, le saca 2 de ventaja, realmente va a ser dificilísimo para el equipo peruano la revancha de Montevideo. Hay una cosa que hacía tiempo se le reclamaba a Peñarol, por la rica historia de Peñarol en los campeonatos de Copa Libertadores a nivel internacional, que Peñarol hacía mucho no ganaba afuera, le hacía mucho tiempo no ganaba afuera, y con la riera ha cambiado esta realidad, porque le cambió, le ganó por goleada, le ganó y le ganó bien a Corinthians, hoy le gana 3 a 1 el Sporting Cristal afuera, le gana en Lima, lo que a Peñarol le costaba muchísimo concretar victorias como visitante, incluso por campeonatos internacionales, hacía mucho tiempo que Peñarol no ganaba afuera. Eso ha cambiado, este equipo de la riera ha cambiado eso, ha cambiado que Peñarol juega acá o afuera de la misma manera, y esto es algo destacable. Obviamente que sufrió el segundo tiempo, un desgaste muy grande, Beto, en el primer tiempo en lo físico, por la dinámica que impuso Peñarol, y cuando le faltó el resto físico, no le faltó la actitud de defender con uñas y dientes, y un portero que estaba de repente, entre comillas, algo discutido en los últimos partidos, por aquel gol contra Villa Española, hoy tuvo gran partido Kevin Anderson. Peñarol, lo que hizo el primer tiempo fue realmente muy buena actuación del oblinegro, pero el segundo tiempo se dejó estar, le dio ventaja al equipo peruano, que demostró ser buen equipo, Germán, porque tocó la pelota, buena marca, buen desborde, hizo todo lo que es el fútbol, el Sporting Cristal el segundo tiempo, pero incluso descontó cifras, pero Peñarol en la última jugada del partido, prácticamente en la hora, por la izquierda, como siempre decimos ahora, por la punta izquierda, el desborde, el paso hacia atrás, y allí Gargano remató espectacularmente, como ahora, después del área, contra un poste, decretando el tercer gol de Peñarol, y prácticamente, estoy de acuerdo contigo, que la clasificación para la ronda siguiente.